Esta difícil para imaginar un cuchillo criollo si un concombre se va. Mezco esta cuenta para Yambu. La verdura aquitambeta original de África ya llega al Caribe junto con el esclavo. El Yambu no está contigo a mi familia concombre en absoluto. Según lo cual mi familia, mi abuelo no está para ir a Cuba, si es para trabajar o comercializar, nada traece semillas. Entonces, el Yambu comenzó a introducir el menú de Islayo. El foral de Islayo está quitando Yambu. Entonces, el Yambu particularmente, lo cual me tiene, no sé, me llamó Estrella, Rondo, Corá, con un blanco también. Este cortico, nada da una buena aruba, todo nuestro semidesierto y nada producir buena aruba. Sin problema. El Yambu aquí tiene Hopi Baba y Taisun preferido perubiano. Yambu. 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 Yambu, yambu. Az le pared de Etturpe, un poco ar haircut luo. Y queda un don. Yambu. 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 El rec Nosotros tenemos un bóncho, un bóncho que se llama Bonofés y un quincóncho. Nosotros tenemos un bóncho que hay un lago de Aruba, pero hay un bóncho que se llama el bóncho. Nosotros tenemos un bóncho que hay un buen clima, no tenemos problemas con el viento ni con el sol. Sin embargo, el verdur en Aquitán va a depender del acero, y como tal, el piscamiento requiere la forma más segura para traerse a comer en la mesa. El costumbre de comer piscado, más que nosotros vivimos en un islador, que piscada caro, no va a aumentar la frecuencia ni la cantidad que nos está comiendo. Y un compañero para el plato se va a dar y está seguro, Funchi. Aunque con Rubiano se ve que el pan es más de Aruba que cualquier otro, Funchi también está típico de nuestra isla. Pero hay una pregunta grande sobre el origen de Funchi. Y para mí el pensamiento es que el Funchi se originó desde el mes de Aruba que cultivaba el maíz grande. Y la forma cuenta entre los Funchi es simple, herpes de agua, sacro el maíz grande en el agua y todo el agua. Y de dos pensamientos se ha hecho un plato igual a la polenta. La polenta es un papa duro italiano que trae el maíz grande también. Y dice que el navegante en italiano trae su costumbre de polenta para el país nuevo. Sin embargo, me sorprende la pregunta, ¿para qué con otra región que tiene más influencia en italiano no usa Funchi tanto? Fuera de Funchi, el sauce criollo, pepizca, tapa hopi y toque especial. El sauce aquí traje de cebolla, tomate, cachup y rucu. Esta hopi similar en la salsa en español que también usa el meso ingrediente. Economía queda difícil, hasta durante el periodo de industria de oro, fosfato y aloe. La hopi gente de Humber me será abandonando la isla para buscar entrada para la familia del exterior. Pero, todo el saque cambia con la venida de la refinería al lago. Me escucho que siempre hay para mí, la inmigración está grande. Pero la prosperidad para la familia rubiana es tarde. El inmigrante tiene el mismo costumbre de comer. Antes de ser comisario, en un supermercado americano, con gente que está detrás del lago también, para hacer uso de jefe, para hacer compras. Y ahora introduzimos cosas de enlatar, de empaque, para comer, que es el costumbre de comer, para cambiar. Fuera de eso, también importación de otro trabajador para el vecindario de la isla del Caribe, que también habla inglés. Un ejemplo de comida que ha introducido es el famoso Johnny Cake. El nombre es derivado de Journey Cake. El valor de harina sigue grande. Harina de maíz y rabo requería mucho esfuerzo. Después, vamos a ponerlo en el barco. Luego, vamos a ponerlo en un lago seco para el día. Después, vamos a tomar el barco. Vamos a ponerlo en el barco, vamos a ponerlo en el barco. Luego, vamos a ponerle el barco. Vamos a ponerlo en el barco y vamos a guardarlo en la magasina. Ya se… Quizás, hasta por 100 meses, es lo que prefería comprar harina blanca y harina gel ahora que comienza a importar esa quina. Harina blanca siempre está teniendo menos cantidad porque está más costoso, está más caro para gente que está teniendo en el mundo. Poco a poco la hay un rol más grande es una tradicionalmente una mezcla producida que está teniendo maíz y rama, maíz grande, etc. Pero para poder, para matar sin harina blanca no podrá matar, está menos procesado, menos costa también, que es menos químico a vender para aguantar blanco, para aguantar largo, etc. No se agrega más cosas, no se necesitan aditivos a hacer todo, así que su rol cambia, como un fuente nutritivo. Más procesado está, menos se tiene calidad. Calidad, no se necesitan calidad nutritiva con vitamina, mineral, fibra, etc. Tres, nada más importante. Pan blanco también ha sido su entrada en la aruba y con todo su variación. Pan de rama, por ejemplo, tendrá que gustar. Quizás el nombre está un poco extraño, pero no está referido a nada otro con el tipo de coco con la tarraza de la masa. El coco está estimulando la fermentación. Y para así, conificar pan corta para trajar de meso mansa con pan de leche. Otro variación está dalbáy, con el mazo con brán y pan duche con el bocadillo especial. Aunque con el año después del lago, hop y otro comina hace en la entrada, toque plato típico arubano, que era dominante a la familia tradicional para varias décadas. Y cada plato tiene su función especial. La carne de cabrida puede comer durante un año, pero la carne de cabrida puede ser una ocasión especial. De manera en diciembre, casamiento, recibimiento, asímente en el año de casar, es una ocasión especial. La carne de cabrida puede usar. La carne de vaca, sin embargo, es un lujo. Una alternativa fácil para hacer carne de blanco. Ya de año 50, investigador Steinmeier ha concluido que la carne de cabrida puede comer más con suficiente caloría, pero todo es procedente de carbohidrato y proteína. Consecuencia, hay una deficiencia crónica de vitamina esencial. La carne de cabrida puede ser un poco más grande de productos de blanco. La carne de cabrida puede usar poco. Antes de ser acaso, hoy en día es poco de cantidad de verduras a queda. A pesar de que lo cual está parecido y detalló, está mucho diferente con algún año pasado, es consistencia para reflejar algo que siempre había de nosotros. Es necesidad para sobrevivir. Sin embargo, me he mirado un poco más leo y por va a capturar más que dice consistencia de comida. Para sobre la cocina de Rubiano de antes, está para reflejar su carácter, su identidad de por superar, tu dificultad. Una isla sin cultura, sin su comida propia, lo cual nuestra presidenta no está identificando su mesa. La carne de cabrida es grande, es grande, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.